Ya inician las finales regionales del concurso nacional de oratoria, Meduca, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros 2015. No te pierdas las transmisiones en vivo por el sitio web del concurso, www.oratoriapanamá.com, tvnmedia.com, telemetro.com, prensa.com y en diferido a través de tu canal TV, canal 26 de Más TV Digital. Disfruta de los impresionantes discursos de los estudiantes con el tema presentado por Empyme, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. En las siguientes fechas, Panamá Oeste, 10 de agosto, Panamá, 12 de agosto, Colón, 14 de agosto, Comarca Gunayala, 17 de agosto, Darien, 20 de agosto, Cocle, 24 de agosto. Apoya a tu provincia o comarca, no te lo pierdas. ¡Gracias por ver el video!